Tomar conciencia de que muchas de las situaciones difíciles que afrontamos hoy o muchos de los problemas que vivimos son el resultado de pequeñas decisiones o pequeños pasos que no se tomaron en el momento adecuado nos ayuda a caminar en dirección hacia la libertad y hacia el bienestar. Muchos de los problemas que afrontamos las personas hoy son el resultado de pequeñas decisiones que no se han tomado en su momento conversaciones que hemos decidido no tener o confrontaciones que hemos evitado cuando tomamos conciencia de esta manera de actuar que tenemos nuestros patrones de comportamiento que repetimos tomamos conciencia también de nuestra propia responsabilidad en las cosas que nos suceden la conciencia y la responsabilidad nos ayudan a caminar en dirección hacia la libertad pues ahora entendemos lo que necesitamos empezar a ser diferente cuáles son esos comportamientos que deseamos implementar en nuestra vida para evitar seguir afrontando las mismas situaciones una y otra vez y crear consecuencias diferentes crear una realidad distinta más encaminada hacia nuestro propio bienestar que beneficie todas nuestras relaciones y en todos los aspectos de nuestra vida